Yo soy un niño que no me porto bien, pero tengo fe en Dios y creo que yo me puedo portar bien. Mi mamá está en Cuba, mi abuela, yo estoy con mi otra abuela aquí. Y yo los quiero, pero yo tengo mucha fe en Dios. Yo quiero tener más mi vida, yo quiero traer a mi mamá para acá, de Cuba para acá. Yo quiero hacer muchas cosas, yo quiero traer a mi mamá, yo quiero traer a mi abuela, quiero traer a mi hermana que está en Cuba. Yo los quiero a ellas, pero también los quiero a ustedes mucho, mucho. Y como ustedes son como mi familia, ustedes son mi familia, yo los quiero bastante, en serio, los amo. Y mi mamá está en Cuba, mi abuela también, y yo estoy luchando, yo estoy haciendo estos videos para traerla a ella. Yo los quiero mucho.